¡Puesa, puesa, puesa! ¡Puesa, puesa, puesa, puesa! ¡Ay, eso! ¡Allá, allá! ¡Vamos, vamos! ¡Puesa, puesa, puesa! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que vos, pobre! ¡Un poquito más, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no vale! ¡Si se mueve sola! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirá! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Aa, a, a! ¡Dale, Caro! ¡Aa, a! ¡Aa, a! ¡Aa, a! ¡Aa, a! carola ponele algo el muñequito la boca tiene está haciendo mucha fuerza pesa un poquito está arcajada, dura descansa un poquito, está agitada